Yo creo que tuvimos un verdadero día de éxito y entrenamiento, como se llamaban, solían llamarse estos entrenamientos de un día completo, con emoción, con todo lo que necesitamos saber y testimonios increíbles, ¿verdad? Así que, pues, muchas felicidades, señor Luis Nájera, muchísimas gracias por hacernos vivir esta tarde de éxito y entrenamiento. Fuerte aplauso, de verdad, de verdad, y mi reconocimiento. Ahora solamente tenemos que hacerlo, ¿verdad? Llevarlo a cabo, todo lo que acabamos de escuchar, y todos nosotros podemos alcanzar el siguiente nivel. Y bueno, yo estoy muy emocionado también, muy entusiasmado también, porque acabamos de tener aquí en México, como dijo el señor Luis Nájera, nuestra fiesta de aniversario, Extravaganza 2022, en la Ciudad de México, en el Auditorio Nacional. La Auditorio Nacional es un recinto, pues, yo creo que es el máximo recinto que existe aquí en el país, ¿verdad? Es el teatro más grande, más, pues, increíblemente bien hecho, ¿verdad? Es un teatro, pues, faraónico, es realmente impresionante, ¿verdad? O sea, es algo que nada más de verlo de lejos impresiona. Ahora imagínense entrar a ese recinto, y donde se presentan, por cierto, los más grandes espectáculos, donde se han presentado y han tocado grandes músicos, orquestas, cantantes. Bueno, ahí se presenta Luis Miguel cada año, una temporadita, ¿verdad? Y todos los cantantes mundiales vienen y quieren cantar en el Auditorio Nacional. Así como algunos quieren cantar en Bellas Artes, ¿verdad? Que es otro palacio impresionante, pero que está reservado, ese sí, para, pues, otro tipo de eventos, ¿verdad? El Auditorio Nacional es todavía más grande, es todavía más lujoso, todavía más moderno. Y el Auditorio Nacional, pues, llegó un momento en que se convirtió en nuestro recinto para las extravaganzas, pero también llegó un momento en que se quedó chico. O sea, lamentablemente hace varios años ya, ¿verdad? Que no cabíamos ahí. Todos los que teníamos, o todos los que queríamos estar ahí, ¿verdad? Desde luego, cuando estaba abierto a todo distribuidor con boleto pagado, incluyendo los más nuevecitos que querían ir, podían pagar su boleto y podían entrar. Pero, pues, llegó un momento en que ya el Auditorio Nacional no nos alcanzó, solamente tiene capacidad para 10 mil espectadores, cómodamente sentados, ¿verdad? Es realmente extraordinario. O sea, todas las regiones del Auditorio Nacional son zonas VIP, todas, todas. Los 10 mil asientos son zona VIP, porque todas tienen una espectacular visión, ¿verdad? De lo que es el escenario y, y bueno, se pueden ver las pantallas gigantes y todo lo demás. Pero realmente, pues, es un escenario impresionante en el que ahora solamente estuvimos calificados. Fíjense, fue una extravaganza para calificados. No, no, no pudo entrar todo nuevo distribuidor con boleto pagado. Eso realmente, pues, no es excluyente porque al final, pues, la empresa ahora sí que decidió con mucha, mucha certeza abrirlo a través de una presentación, no en vivo, pero sí grabada y seleccionando los mejores momentos de la extravaganza. Y bueno, se podía dar una donación a la Herbalife Family Foundation para poder tener el acceso a la transmisión de internet, que también fue espectacular, ¿eh? O sea, esa, esa transmisión también tampoco le pidió nada a la transmisión en vivo, porque fueron los mejores momentos y, este, y pues, ahí se presentaron los mejores entrenadores del mundo en este momento. Los mejores entrenadores, desde luego, no todos, ¿verdad? Hay, hay muchos muy buenos entrenadores de los que debemos aprender aquí en Herbalife. Yo siempre les he dicho que de los que debemos aprender es de chairman para arriba. O sea, de chairman para arriba es, es quien nos puede realmente enseñar cómo se hace. Un presidente puede ser que haya llegado ahí de pura chiripa. O sea, realmente, siendo bien francos, ¿no? Un presidente, hay muchos presidentes, de hecho, muchos presidentes que llegaron a presidentes pues porque, porque reclutaron a alguien muy bueno y ya, ¿verdad? Reclutaron a alguien que de pronto reclutó a alguien que de pronto reclutó a alguien que salió buenísimo para el negocio y se hicieron presidentes, ¿verdad? Esa puede ser la razón y esa es la forma de llegar a presidentes. Reclutar a alguien y decirle que reclute a alguien, que reclute a alguien y que reclute a alguien y en algún momento va a llegar a entrar al negocio en esa, en esa hilera de personas que están reclutando a uno, a uno, a uno. Van a llegar a alguien que de veras es bueno y que no va a reclutar solo a uno, ¿verdad? Que va a reclutar a 20, 30, 40 de primer nivel, 100 de primer nivel. Y ese es el que los convierte a presidentes, por lo menos a los otros dos niveles hacia arriba, ¿verdad? Así que si le preguntas a los de arriba, ¿cómo llegaron a presidentes? Te van a decir, no, pues yo nomás usé el producto, me puse el botón y hablé con la gente, ¿verdad? Y no te van a saber decir realmente cómo se llega a presidente porque ellos llegaron de pura chiripa. Es decir, porque ingresaron a alguien, que ingresó a alguien, que se hizo muy bueno en el negocio. ¿Sí me estoy explicando? Y esos presidentes, pues, o sea, malamente te van a poder explicar cómo se hace el negocio. ¿A quién le tendrías que explicar o a quién le tendrías que preguntar, mejor dicho, cómo se llega a presidente? Pues alguien que ya tiene tres, cuatro, cinco o más presidentes en su grupo. Porque ese segurito, ese chairman o ese cuatro diamantes, por lo menos, ese ya sabe cómo se llega a presidente y te puede enseñar cómo tú puedes llegar a presidente. Y te va a enseñar cómo él llegó a chairman. Si tú quieres saber cómo llegar a presidente, tienes que escuchar a alguien que ya llegó a chairman. chairman. Así, en resumen, si quieres llegar a presidente, tienes que escuchar a alguien que ya llegó a chairman. ¿Ok? Si quieres llegar a chairman, tendrías que escuchar a alguien que ya llegó al fundador. ¿Verdad? Tienes que escuchar a alguien que ya llegó al círculo del fundador. Tenemos pocos círculos del fundador en nuestra empresa, pero están dispuestos a enseñarnos. Hay videos de ellos. Está, por supuesto, Susan Peterson, con quien hubo un entrenamiento especial acá al inicio de esta semana que pasó. Exclusivo, por supuesto, ¿verdad? Para su organización, para realmente elegidos en esa organización. Y ella, pues, es círculo del fundador 12 diamantes. O sea, ella va por 12 presidentes de primer nivel. Por supuesto que tiene muchos chairmans en su organización, ¿verdad? Que puede enseñarnos. Y ella se sostuvo en lo de, en lo que es realmente la clave de este negocio. O sea, ella sí sabe. No hay otra, ¿verdad? Ya, 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 este, analizando toda la experiencia, ¿verdad? De estos años en que ella ha sido ya 19 veces número uno del mundo. Susan Peterson sabe lo que hay que hacer. Y adivinen qué dijo. Primeras líneas. Enfócate en primeras líneas. Es decir, enfócate en conseguir primeras líneas. Enfócate en conseguir suficientes primeras líneas para que de ahí salgan tus chairmans, tus presidentes y montón de millonarios y montón de guests y montón de equipos mundo. Y montón de mayoristas, ¿verdad? Que por supuesto habrá muchos que estarán en ese proceso y que van a estar ahí en el equipo mundo y otros en el inframundo y otros en el dormimundo, ¿verdad? Pero habrá otros que se van a llegar hasta el equipo de expansión global y otros que van a llegar hasta el equipo Get Plus y otros que van a llegar hasta el equipo millonario y otros que llegarán hasta el equipo millonario plus. Y habrá algunos que lleguen al equipo del presidente. Dentro de esos 20, 30, 40, 50 o 100 primeros niveles, segurito va a haber alguien que llegue al equipo presidente, presidente y luego va a llegar otro y luego va a llegar otro y luego va a llegar otro y luego te van a ser chairman, ¿verdad? Cuando llegues a tener cinco presidentes de primer nivel. Y luego va a llegar el sexto y si tienes suficientes primeros niveles, 200 primeros niveles o 300 primeros niveles, pues van a llegar seguro 7, 8, 9 y finalmente 10 personas van a llegar al equipo del presidente en tu primer nivel y vas a llegar al círculo del fundador. Y si tienes suficientes primeros niveles, suficientes primeros niveles, segurito habrá algunos que sigan llegando al equipo del presidente y entonces llegarás a 11, 12 presidentes, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 presidentes. Y esa sería la forma de llegar a doble círculo del fundador y probablemente más allá del 200K, ¿verdad? Más allá del 200K. Uno de los mejores entrenamientos que tuvimos en esta extravaganza es con un miembro del equipo del presidente 140K, 140K. 140K significa que gana 140 mil dólares de regalías y que mes a mes, ¿verdad? Su organización produce alrededor de unos 3 millones de puntos de volumen entre sus tres primeros niveles, nada más. Entre primero, segundo y tercer nivel produce 3 millones de dólares de volumen, nada más entre hijos, nietos y bisnietos, nada más. O sea, fuera de eso, a lo mejor a la profundidad hay más, ¿verdad? Pero de los únicos niveles que nos paga la empresa Regalías, ya sabemos, es de hijos, nietos y bisnietos. Primero, segundo y tercer nivel. Y pues este es el señor Trey Herron. Trey Herron. Yo les quiero compartir algo de lo que dijo Trey Herron en estos minutos que me quedan, ¿verdad? Antes de la rifa. Y bueno, no lo voy a poder compartir tampoco lo que dijo Jonathan en esta tarde. Lo vamos a hacer probablemente la próxima, el próximo martes, ¿verdad? Jonathan e Isabel venían un poquito, bueno, llegaron barriéndose porque como acaban de tener otro huracán en Puerto Rico, Jonathan e Isabel tuvieron pues algunas situaciones que afrontar muy, muy serias, ¿verdad? en su organización, incluso en su familia, pero aún así contra viento y marea literalmente cumplieron con su cometido de venir a la extravaganza México 2022 y llegaron el último día, ahora sí que barriéndose y a compartirnos lo que ellos han hecho en este negocio que también es extraordinario, ¿verdad? Ellos son 110K y son de habla hispana, son de Puerto Rico, ¿verdad? en una isla de tres millones de habitantes que sin embargo pues han logrado un crecimiento extraordinario, ¿ok? Pero Trey Herron y Jonathan Rodríguez no son de la organización esta de Jorge y Disney, ellos son aparte, ellos son aparte de Jorge y Disney, así que ahí está otro caso extraordinario de estudio, ¿verdad? Que debemos estudiar hoy en día de éxito en este negocio, el de Jorge y Disney, Fabiola y Alan y Payme y Romero, ¿verdad? Pero dentro de la organización de Trey Herron hay otro chairman, hay otro chairman que llegó apenas al club del chairman muy recientemente en solo cuatro años, en solo cuatro años desde que ingresó, ¿eh? No cuatro años desde que se puso a trabajar y ya, ¿no? No, cuatro años desde que ingresó y ya llegó al club del chairman y esta es una pareja que pues están en Estados Unidos, por supuesto, y son una pareja que va a dar un entrenamiento especial próximamente, muy muy próximamente va a estar dando este entrenamiento en octubre justamente aquí en México y bueno, va a ser un entrenamiento impresionante, un entrenamiento también para calificados y bueno, vamos a, esperamos que ese entrenamiento también lo podamos compartir posteriormente. Yo soy de la idea, no sé qué piensas tú, amigo Luis Najera, pero yo soy de la idea de que la información debe estar disponible para todos, o sea, no sé no sé hasta qué punto de dónde o en dónde esté el, pues la razón para la que algunas personas, por la que algunos distribuidores y por supuesto la gerencia de la compañía decidan que no debe de recibir toda la información, toda la gente. Yo creo que es un error, sinceramente, yo creo que es un error, yo creo que todo el mundo debería recibir toda la información, no sé si estás de acuerdo, amigo, pero pues, ¿por qué no? O sea, es como, como decir, no, pues todavía no hay que decirles el secreto, ¿no? Claro, pero tú sabes que hay sistemas, hay, hay eventos independientes. Ajá. Así es. En realidad no hay secreto, ¿por qué? Por eso es lo que yo, yo, si multiplicamos lo que yo digo, de Jorge y Disney, por ejemplo, 40 distribuidores por mes, te decía Eduardo, por los siete años, ahí está la base de la gente. Así es. Y a veces no es tanto el secreto, sino si firmamos esa cantidad, todos pudiéramos lograr eso. Entonces, incluyendo el sistema que hagan, simplemente por firmar 40 por mes, por 12 meses, y por 5 años, y por 7 años. Así es, así es. Esta es la pareja que, que actualmente acaban de llegar, pues, a 90K, a 90K, y son miembros del Club del Chairman, miembros del Club del Chairman 90K. Se llaman Hunter y Eren Wallace. Aquí están, no sé si ya los conocías, pero ellos son nuevos Club del Chairman en solo 4 años, 4 años. Y son de la organización de Trey, de Trey y Mamie Herron, ¿verdad? Y bueno, Trey Herron, por supuesto, ahorita van a ver, no es el único presidente que tiene en su organización, pero sí es ahorita el que va tomando la delantera en todo su grupo, ¿verdad? Imagínate ya ser, eh, Sherman 140K, y además tener un 90K, y Sherman también, y en una pareja así de joven, como los ven ahí, ¿no? Se ven chavos. O sea, que en 2 años más va a ser una locura, muchos Jorges por ahí. Sí, 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 y es porque, o bien, yo creo que ya le encontraron la clave, ya le encontraron el secreto, ¿verdad? Trey y Mamie Herron, ¿verdad? Él dice que se inspiró con Jorge y Disney, o sea, no sé, voy a compartir la historia en fotos aquí, un momento, ¿verdad? Antes de entrar, pues, a nuestra escalera del éxito, yo creo que vamos a compartir mejor lo que dijo Trey Herron en este, en esta extravaganza, ¿qué les parece? ¿Están de acuerdo? Sí, pero mejor es también, ¿qué te parece si mejor también nos compartes todo lo que más puedas del próximo martes desde las 5? Ah, muy bien. Un punto para. Muy bien, muy bien, claro que sí. No, pues, este, es realmente increíble, ¿verdad? Es increíble lo que compartió Trey Herron. Lo vamos a hacer, bueno, entonces, ¿lo dejamos para la próxima semana lo que compartió Trey Herron? Sí, 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 porque por el tiempo, un poco nos adelantas, pero por el tiempo para estar a las 5, para los que, que quede así como la miniserie para el próximo martes 5 de la tarde. Muy bien, no, pues, estoy de acuerdo. La señora Rocío está de acuerdo en eso también, entonces, ya vimos que sí. Aquí está, aquí está, este, pues, una, una pequeña vista de lo que fue el Auditorio Nacional, miren, de lo que, cómo estuvo ese, ese entrenamiento increíble en el Auditorio Nacional. Es, este, este recinto increíble, aquí le voy a poner un poquito el sonido también, para que vean este, este, este ingreso ahí al Auditorio Nacional, ¿no? Miren el tamaño de ese teatro, ¿no? Es impresionante. Y esa es la mitad del teatro. Este fue el día del entrenamiento para tabuladores, que solamente se llenó la parte de abajo del teatro, pero luego está una parte del teatro todavía más arriba, ¿verdad? Que es, este... Es donde, pues, se sentaron ahora sí que los bronce y los distribuidores que todavía no son tabuladores, pero bueno, este, esto fue... El club del chairman, 140K, orador invitado en esta extravaganza en México 2022. Y con nosotros, Trey Heron. Trey Heron. ¿No se está viendo? Sí, sí, está muy bien, señora Rocío. Muy bien. Este es el Auditorio Nacional, ¿no? Es la mitad, ¿eh? La mitad de abajo, la mitad de arriba todavía ese día del entrenamiento para tabuladores no estaba lleno. Ahí es la entrada de Trey Heron al Auditorio. Y, pues, la clásica firma de autógrafos, ¿verdad? Pero les voy a compartir la primera parte de esto. Nada más, nada más la primera parte. En estos 10 minutos que nos faltan. 15, 15, 15. 18 minutos. Y, miren, ahí está la firma de autógrafos. Trey Heron. Ahora no vino acompañado con su esposa, vino solo. Entonces, este... Por eso traía media arrugada la camisa, yo creo, porque nadie le planchó la camisa. Ah, no es cierto. Ok. Vamos a ver lo que... Es una diapositiva, porque... Es algo que yo siempre hago en estos eventos. Tomar foto de las diapositivas que proyectan, ¿no? Y este... Y aquí está una de ellas, ¿verdad? El... Dice él, no hay una línea de meta que cruzar. Hay un estilo de vida que vivir. Repito, no hay una línea de meta que cruzar. Hay un estilo de vida que vivir. ¿Verdad? Esa es una frase que me gustó de Trey Heron, ¿verdad? Pero aquí está un poco su historia. Por lo tanto, hay que disfrutar el proceso, dice él, ¿no? Disfruta el proceso. Nuestro viaje al 140K. Fíjense cómo ocurrió. En ocho meses, Trey Heron se hizo equipo del millonario. ¿Verdad? Su papá, por cierto, Clem Heron, era ya equipo presidente y era muy amigo de Mark Hughes. Pero eso, pues, no es la clave de que ahorita él sea 140K, no. Porque él solamente llegó a equipo millonario a los ocho meses y luego le tomó 13 años para llegar al equipo del presidente. Le tomó 13 años para llegar al equipo del presidente. Él se tuvo que ir a trabajar fuera de Estados Unidos para poder enfocarse y se fue a Singapur, fíjate. Se fue a Singapur donde aparentemente tenía una persona interesada en hacer el negocio y efectivamente un primer nivel de él en Singapur. Pues después de un tiempo se hizo finalmente equipo del presidente, 13 años después de que ingresó a la empresa. Y luego estuvo 23 años, mejor dicho, los siguientes 10 años estuvo en el equipo del presidente. Solamente equipo del presidente Razo, ¿verdad? Y ya en 2015 comenzó a trabajar en su mentalidad y salió de su zona de confort. O sea, en el año 23 de estar en el Valife, ya llevando 10 años como equipo del presidente, dijo, ahora sí voy a salir de mi zona de confort. Yo, yo, este, creo, yo esperaría, ¿verdad? Que todos los presidentes rasos en algún momento digan exactamente lo mismo y digan, ya basta, ¿verdad? Soy equipo del presidente, voy a dejar de disfrutar el estilo de vida presidente solamente, ¿verdad? Y no solamente eso, sino que voy a hacer que mi equipo se hagan todos equipo del presidente o voy a conseguir a otros, ¿verdad? Porque en ese tiempo solo tenía un presidente en primer nivel. Y entonces el año siguiente él se hizo 15K, el año siguiente se hizo 20K, un año más tarde saltó hasta el 70K. Fíjate, del 20K saltó al 70K. O sea, ¿qué te parece eso? ¿Cómo, cómo pudo ocurrir que del 20 saltó? Increíble, ¿no? El año 26 era 20K, el año 27, 70K. Pero ya hemos visto por qué, ¿verdad? Cuando les he explicado el plan 20 por 20, hemos visto que se puede saltar de 10K a 200K. Y eso va a ocurrir en un proceso muy rápido si tú tienes suficientes segundos, terceros, cuartos niveles, ¿verdad? Ok. Pero bueno, eso va a ocurrir también, como él dijo, si no solamente tienes muchos haciendo poco, sino muchos haciendo mucho. Fíjate, él no dijo, hay que tener a pocos haciendo mucho. Él dijo, sí he oído por ahí, dice, casi, casi dijo, he oído por ahí al doctor Anguiano que dice que hay que tener a muchos haciendo poco. Pero yo soy de la idea de que hay que tener a muchos haciendo mucho. Fíjate, así lo dijo literalmente. A muchos haciendo mucho. Entonces, ¿cómo lo logró? Ahorita lo vamos a ver, ¿no? Y bueno, el año 28 en su carrera en Herbalife, este hombre llegó a 100K ya en el 2020. Bueno, aquí están las fechas. 2016, 15K. 2018, 20K. 2019, 20K. Y 2020, o sea, ya año de pandemia en pleno, 100K. Llegó al 100K el 2020. Y para el 2021, saltó del 100K al 140K. Es decir, en dos años se duplicó del 70K a 140K. ¿Verdad? Esa cifra está impresionante desde mi punto de vista. Y por eso le puso a esta diapositiva a él, disfruta del proceso, ¿no? Dice que obviamente, pues, se ha inspirado en Mark Hughes, se inspiró en Jorge Disney, se inspiró en Jim Rohn, por supuesto, ¿verdad? Jim Rohn es uno de sus mentores, desde luego, como para todos nosotros, ¿verdad? Pero esta frase que nos recordó él fue, para mí, extraordinario, ¿no? Como dice ahí, un poquito borroso, para que las cosas cambien, tú tienes que cambiar. Para que las cosas cambien, tienes que cambiar tú, ¿verdad? Para que las cosas mejoren, tú tienes que mejorar. Frase clásica de Jim Rohn. Para que las cosas cambien, no tienes que esperar a que cambie el gobierno, no tienes que esperar a que cambien tus familiares negativos o tus vecinos egoístas. No, para que las cosas cambien, tú tienes que cambiar. No tienes que esperar a que cambie tu familia, no. No, tienes que cambiar tú, dice él, ¿verdad? Como dice, como decía Jim Rohn. Así que recuérdenlo, ahí está un poquito más claro. Para que las cosas cambien, el que tiene que cambiar primero soy yo, ¿verdad? Soy yo. Para que las cosas cambien, tú tienes que cambiar. Y entonces todo va a cambiar para ti, decía Jim Rohn, ¿verdad? Miren esta vista extraordinaria desde el balcón, desde el palco de honor donde estaba yo, ¿verdad? Aquí está, miren, el Auditorio Nacional y Trey Herron ahí, ¿no? Ok. Y bueno, nos dejó impresionados con su capacidad de síntesis, de cómo explicar esto que tuvo él, ¿no? Dice que él en el 2018 fue a un fin de semana de liderazgo. Ya empezaba a arrancar su organización de manera extraordinaria, pero escuchó a Alan y Fabiola, Alan y Fabiola Varinas, ¿verdad? Y él escuchó que había que elevar los estándares. Anoten eso, elevar tus estándares. O sea, si ya estás haciendo las cosas lo mejor que puedes, no es cierto. No es lo mejor que puedes. Puedes hacerlo mejor todavía. Elevar tus estándares. Solo has llegado hasta un punto en el que ahora tienes que subir tus estándares, ¿verdad? Aprender de la forma de pensar de los que lo están haciendo todavía mejor. Y entonces sus seis líneas que tenía fuerte se unieron, trabajaron todos juntos en un plan. Y la primera meta que él tuvo fue 100 en los primeros 10,000 productores de volumen. Más bien tener 100 personas que hicieran 10,000 puntos de volumen. 100 personas en su grupo que todos hicieran 10,000 puntos de volumen. Ahorita vamos a ver cómo. No es nomás decirles, hagan 10,000. No, es enseñarles cómo aclientar un club con 100 clientes de 5 puntos. Perdón que te interrumpa así, pero a lo mejor la próxima semana más detalladito, cómo hacerlo para estar puntuales. ¿Qué te parece? Me parece muy bien. No, pues no vamos a acabar con todo lo que dijo. No vamos a acabar. Aquí está, miren, duplicar la cultura de más de 100 consumos en todo el equipo. Por eso yo digo que Trey Herron es un caso especial, ¿verdad? Él no es de los que solamente creen en la ley de probabilidades, sino de los que creen que se puede mejorar la calidad de los clubes de nutrición y que se tiene que mejorar la calidad del servicio en los clubes de nutrición poco a poco para llegar a tener 100 consumos de 5 puntos cada cliente. 100 clientes de 5 consumos, de 5 puntos de volumen, perdón, diario, ¿verdad? 100 clientes diarios de 5 puntos que serían 500 puntos al día de venta en tu club de nutrición. 500 puntos diarios. Muchos, a lo mejor nos ponemos la meta de hacer 100 puntos diarios, 200 puntos diarios. Pues él puso la meta de 500 puntos diarios. Primero él se puso esa meta, que son 12 mil puntos al mes. Y con eso logró que en su equipo le tomaran el ejemplo, siguieran su ejemplo y llegar a ver no solamente 100 haciendo 10 mil, como vamos a ver ahorita, llegaron muchos más, ¿no? Llegó a conseguir más clientes y ventas en el club de nutrición, ¿verdad? Y públicamente, semanalmente, publicaba la lista de los mayores productores en su organización. Y bueno, rápidamente empezó a crecer su organización, empezó a crecer y a crecer. Y aquí vemos lo que pasó y hasta aquí vamos a llegar hoy con lo que dijo Trey Herron, miren. Llegó un momento que en sus líneas había ya más de, en octubre del 2018, 14 con más de 100 puntos, con más de 10 mil puntos de volumen y 43 con más de 2 mil 500 puntos de volumen. Apenas esa cantidad en 2018, ¿verdad? La meta era llegar a 100, pero él tenía apenas 14 personas haciendo 10 mil puntos mensuales, ¿no? Y este, y bueno, en ese momento iba en 20K y 4 diamantes, pero como le decía, se habían comprometido sus seis primeras líneas a trabajar juntos, ¿no? Para marzo del 2020 ya tenía 122 personas que hacían más de 10 mil puntos de volumen en sus respectivos clubes. Más de 10 mil puntos, 122 personas. O sea, saltó de 14 en el 2018 a 122 haciendo 10 mil personas. Y dice Humberto, ¿verdad? Que una vez él lo escuchó decir que solo trabajaba con los demás de 10 mil puntos de volumen. Solo se reunía con los demás de 10 mil puntos de volumen. Y dice Humberto que pues si él hubiera hecho lo mismo, ¿no? Se quedaría sin gente, ¿no? Porque casi gente que haga 10 mil puntos de volumen es rarísimo en casi todo el mundo. Pero en la organización de TREI llegaron a 122 en el mes de marzo del 2020 y en solo 17 meses. Y para octubre ya eran 206 que hacían más de 10 mil puntos de volumen cada uno. Ahora, yo en este momento les voy a decir cómo es la forma de hacer 10 mil puntos de volumen. Y ustedes ya la saben, ¿verdad? Tú ya la sabes, Rocío. Ya la saben todos. ¿Cómo se hacen 10 mil puntos de volumen? Pues ahorita se los voy a repetir por si no se acuerdan, ¿verdad? Pero en ese tiempo él llegó a 206 personas de su grupo con más de 10 mil puntos de volumen. Y el resultado final fue pues este que vemos aquí, miren. Seis líneas comprometidas, ¿verdad? Dentro de los cuales uno era, fue su cuarto diamante y ahora es 60K con dos diamantes. Y con la primera línea también 60K que además tiene otros tres diamantes. Ese es uno de sus seis fuertes, ¿verdad? El segundo es uno que tiene cinco diamantes y es este precisamente que acabamos de ver hace un momento esta pareja, ¿verdad? Perdón, no, él está patrocinando, él es 60K con tres diamantes y él tiene a una primera línea que es Club del Sherman 90K. Es este señor que acabamos de ver, esa pareja joven. En otra de sus patas, vamos, en otra de sus organizaciones tiene un Sherman 90K. En otra organización tiene un 80K con tres diamantes, en otra tiene un 15K con un diamante y el otro tiene ese equipo del presidente con un diamante, ¿verdad? Y con un millonario. Así que así llegó Trey Herron rápidamente a 140K en solamente, pues, muy poco tiempo, ¿verdad? Que fue del 2017 que se prendió su organización. En el 2016 se prendió realmente su organización y, pues, logró escalar hasta el 140K. No le tomó tanto tiempo, ¿verdad? Pero, bueno, otra forma, como hemos dicho, ¿verdad?, de llegar a 10,000 puntos de volumen y que podamos lograr tener 20, 20 en nuestra organización, nuestros primeros 20 que hagan 10,000 puntos de volumen. ¿Cómo lo vamos a lograr? ¿Se acuerdan? Don Hugo, ¿se acuerda usted? Sí se acuerda. Estoy seguro que sí. Aquí está, miren. Para llegar a tener 20 personas que hagan 10,000 puntos cada uno, ustedes tienen que tener una organización así. Tienen que tener esta organización, ¿verdad? Que es tener a 20 en primer nivel, que consigan a sus 20 y entonces van a tener a 400 en segundo nivel. Y entonces, estos 20 van a estar haciendo 500 puntos cada uno. Y cuando ustedes, cuando estas 400 personas de segundo nivel consigan a 20 inscritos, aunque cada uno compre un producto al mes, ahí va a ocurrir. Los 20 de primer nivel van a estar haciendo 10,000 puntos cada uno. Aquí es el punto en el que ustedes van a tener a 20 personas en su grupo haciendo 10,000 puntos cada uno. Y lógicamente, multiplicado 20 por 10,000, van a ser 200,000 puntos. Pero es la forma que a mí se me hace más fácil, ¿verdad? Es la forma que se me hace más fácil de llegar a tener 20 personas haciendo 10,000 puntos cada uno. Que tú consigas a 20, que cada uno inscriba a 20. Por cierto, acaba de empezar una promoción con el paquete de negocios aquí en México. Ahorita la empresa como que se puso las pilas y los chermas dijeron, vamos a echar la casa por la ventana. Y el kit de distribuidor entró en promoción. Y bueno, la inscripción es la clave, como que ya les cayó el 20 también. Y hay que inscribir personas, ¿verdad? Hay que inscribir personas, fomentar la compra del paquete de negocios para que la gente se inscriba. Para que la gente se inscriba como asociado. Y entonces aquí tenemos 20 de primer nivel, 400 en segundo nivel y 8,000 en tercer nivel. Y entonces, pues tú te vas a hacer, además de tener 20 haciendo 10,000, pues te vas a hacer equipo presidente. ¿Verdad? Te vas a hacer equipo presidente, las regalías que te va a pagar la empresa van a ser de 10,000 dólares cada mes. Y eso te va a convertir en miembro del equipo del presidente. Entonces, ¿dónde está la clave? Pues una de dos. O muchos haciendo poquito o muchos haciendo mucho. La que tú prefieras. Nada más hay dos. Solo hay de dos. No hay otra, ¿verdad? Muchos haciendo poquito o muchos haciendo mucho. Como dice Trey Herron. Es decir, la clave aquí o la palabra que se repite, como se pueden dar cuenta, es muchos. ¿Verdad? Muchos que empiecen haciendo poquito y que al reclutar a otras personas empiecen a hacer más. Y cuando ellos recluten a otras personas, pues van a terminar haciendo mucho. ¿Verdad? Van a empezar haciendo 25 puntos tus 20 y luego van a empezar a hacer 500 puntos cada uno cuando tengan a sus 20. Y finalmente van a terminar haciendo 10,000 puntos cada uno cuando ellos de tu segundo nivel consigan a sus 20. Y entonces ahí vas a tener a 20 haciendo 10,000 puntos. No hay otra, ¿verdad? No hay otra forma de que tú además empieces a hacer 10,000 puntos, sino teniendo a muchos. Muchos en primero, muchos en segundo y tú vas a empezar a hacer 10,000 puntos. Pero cuando ellos consigan a sus segundos niveles, también ellos van a empezar a hacer 10,000 puntos y tú vas a llegar a equipo del presidente. Y después, pues cuando estos consigan a sus 20, ¿verdad? Cuando surja tu cuarto nivel, pues entonces vas a llegar, vas a saltar del equipo presidente raso, del equipo presidente 10K. Vas a pasar por el 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 90, 100, 110, 115, 120, 150. Por cierto, Trey Herron lleva ya dos ocasiones en que ha hecho dos cortes a 150K, pero no ha logrado llegar a 150K. Pues con este plan tú vas a pasar por el 150 y vas a llegar al 160, 170, 190 y finalmente 200K. Cuando tus 8,000 de tercer nivel consigan a 20 cada uno. No importa que cada uno compre 25 puntos solamente al mes, tú vas a llegar a 200K. Imagínate si compran más, claro, ¿no? Imagínate que no compren 25 puntos semanales, sino que compren 25 puntos, perdón, que no compren 25 mensuales solamente, sino que compren 25 semanales. Pues esto se va a multiplicar por cuatro al mes, ¿verdad? Cuatro semanas al mes. Pero solamente pensando así en el mínimo de volumen cada quien, los nuevos, claro, ellos van a estar haciendo 500, ellos van a estar haciendo 10,000 y ellos se van a ir convirtiendo en equipos presidente uno por uno. Y vas a empezar a tener un diamante, dos diamantes, tres diamantes, cinco, diez, veinte, trein, no, perdón, cinco, diez, quince y finalmente 20 diamantes en tu primer nivel, doble círculo del fundador. Este es el plan perfecto, es el plan directo al equipo del presidente y el plan directo al 200K. ¿Cómo se logra? Inscribe una persona tras otra, inscribe una persona tras otra. No te pares, no te detengas de inscribir una nueva persona en tu primer nivel cada semana por lo menos, por lo menos. O sea, no, este plan no termina hasta que tú tengas tantos primeros niveles que te permitan ganar al menos 10,000 dólares mensuales. Muy bien, amigo, pues con esto vamos a pasar al siguiente, al siguiente, a la siguiente parte de esta presentación de esta tarde. Hay que leer el descargo, por favor, antes de cerrar el paper. Antes de cerrar vamos a leer el descargo porque esto fue exclusivamente de mi cosecha, no es lo que dice Herbala, es lo que digo yo. Muchísimas gracias, doctor, excelente información. De verdad que hoy día hemos tenido unos invitados de lujo. Nos han enseñado esta tarde, nos han inspirado y nos han enseñado cómo seguir trabajando. Muchísimas gracias, doctor Manolanguiano. Vamos a leer el descargo antes de seguir. El éxito de cualquier distribuidor independiente, Herbala Nutrition requiere tiempo, dedicación, esfuerzo personal constante. Los ingresos presentados corresponden exclusivamente al expositor, no son típicos o promedio. Para conocer los ingresos promedio, consulta la declaración de ganancia bruta promedio pagada por Herbala en Herbala.com y MyHerbala.com. Las fotos en esta presentación reflejan la historia personal de quien aparece en ella. Los resultados presentados no son típicos, los resultados individuales varían. Herbala Nutrition promueve un estilo de vida activo y saludable que incluye una alimentación balanceada, adecuada ingesta de líquido, actividad física, suplementación o complementación alimenticia y descansos apropiados. Los productos de Herbala Nutrition no tienen el propósito de tratar, curar ni prevenir enfermedad alguna y han sido formulados y registrados para su consumo por adultos. Antes de consumir cualquier producto de Herbala Nutrition, lee detenidamente su etiqueta. Entrenamiento creado exclusivamente por distribuidores independientes, Herbala Nutrition no es responsable de su contenido. Ahora sí, vamos a seguir. Vamos con la rifa. Ahora sí, vamos con la rifa. Sí, y luego...